¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2. No sé si se alcance a notar, pero hoy estoy más ronco de lo normal, y eso es porque amanecí con la garganta algo irritada. No es nada grave, simplemente les aviso por si me escuchan la voz un poquito extraña, pues es por esa situación, ¿no? Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Este video es corto porque simplemente les voy a mostrar cómo conseguir una habilidad, pero no se preocupen que justo después de este video, sale el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse en el que vamos a continuar y probablemente terminar de una vez por todas con la saga de Freezer. ¡Ya me muero por partirse la Freezer! ¡En verdad! ¡Me muero por partirle el hocico! ¿Cuál es la técnica que vamos a conseguir el día de hoy? Pues resulta que está aquí y se llama Kamehameha Kaioken. Esta técnica, de hecho, la venden en la tienda, pero resulta que cuesta 50 mil zenis, lo cual es mucho dinero para mí. En Dragon Ball Xenoverse 1 yo era multimillonario, pero aquí soy bastante pobre, no llego ni siquiera a la mitad de lo que cuesta esa técnica y la necesito. La necesito para poder avanzar, para poderme facilitar un poquito el modo historia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir la habilidad? Bueno, pues una de las cosas que a mí siempre me han funcionado es que cuando no te dan la habilidad haciéndola en solitario, lo que resulta es la segunda vez hacerla con compañeros, que es lo que yo hice en este caso. La hice una vez en solitario y no me la dieron, y la segunda vez la hice con compañeros y obtuve la habilidad. ¿En qué consiste la misión? Primero, tienes que derrotar a Krillin, ¿sí? Lo sé, es triste. A mí me duele mucho cuando se la tienes que partir ese pelón, porque pues, pobrecito, Krillin. Siempre se la parten, siempre se muere. Y ser tú quien lo tengas que matar, pues, siempre. Es muy triste. Tienes que matar a Krillin. Este es el orden. Yo les voy a platicar el orden en el que yo los derroté. Primero derroté a Krillin, después a Gohan, y justo después de haberlos derrotado a ellos dos, llega el momento crucial. Aparece Goku a la escena, y tienes que derrotarlo, no sé si en un límite de tiempo, pero yo creo que esto más tiene que ver con que no le bajen demasiada vida a Vegeta. Esa es la clave del éxito. Cuando defiende a Vegeta lo más que puedas, no dejes que Goku le baje casi nada de vida, que le baje la menor cantidad posible. Si no le baja nada, pues, mucho mejor. Porque cuando derrotes a Goku, en ese justo momento, se libera el evento secundario, en el que Goku se transforma con el Kaioken, y aparte, Gohan se levanta con voluntad de acero, porque ya saben que ese niño nunca se rinde. Entonces, se vuelve a levantar, y en ese momento es cuando tienes que volverlos a vencer. Yo derroté primero a Gohan, y cuando quise derrotar a Goku la segunda vez, cosa graciosa, cuando lo hice la primera vez que no me dieron la habilidad, derroté a Goku transformado en Kaioken, y no me dieron la habilidad. Y la segunda vez lo hice con compañeros, y me mataron a Vegeta. Resulta, justo cuando me matan a mí, matan a Vegeta. Pero lo gracioso es que sí me dieron la técnica, y aquí es donde está el punto clave. No es necesario que derrotes a Goku, pero no sé en qué consista el que te den la técnica, si en que defiendas a Vegeta el mayor tiempo posible. Es lo que yo traté de hacer, defender a Vegeta con uñas y dientes, y justo cuando lo derrotan, me dieron el Kamehameha Kaioken. Así que la clave es esta. Libera el evento secundario de la misión. Cuando Goku se transforme con el Kaioken, allí es tu oportunidad para conseguir la habilidad, y tienes más probabilidad de que te la den. Así que esa es la forma en la que yo la conseguí. No necesitas terminar la misión prácticamente, no necesitas sacarte un rango Z. De hecho, la segunda vez que la hice, me dieron un rango D, lo cual está pésimo. Pero aún así me dieron la habilidad. Así que ya lo saben, para conseguir esta técnica, ni siquiera es necesario terminar la misión. Solo con que liberes el evento secundario es más que suficiente. Con eso tienes mucha probabilidad de que te den la técnica. Lo único que yo les recomendaría es que protejan a Vegeta el mayor tiempo posible. Entre más tiempo lo defiendan, más probabilidad van a tener de que les den la habilidad. Y también les recomendaría, claro, que se lleven compañeros, como yo lo hice en este caso. Porque cuando la hice en solitario, aunque terminé la misión, no me dieron la técnica. Y a mí me funcionó el llevarme compañeros. Y es una técnica muy buena que te va a servir tanto para misiones secundarias como para seguir avanzando en el modo historia. Así que nada, yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Si te sirvió y te gustó, no te olvides de dejar tu like, deja tu comentario, comparte los videos con tus amigos y si no te has suscrito al canal, aquí al lado izquierdo de tu pantalla, te dejo el botón para que te suscribas y del lado derecho te dejo algunas sugerencias que posiblemente te puedan simpatizar. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Chao.